En el año 28, yo nací en el 29, yo sé que yo tenía como 9 años, 10 años, empecé a ir al cine a ver las películas, me llevaban a las que podía ver, estaba muy pequeño. El parco arriba, que era donde íbamos nosotras, donde estábamos nosotras, la familia. Los VIP, la gente importante. Exactamente, la gente ahí, o invitados que iban de allá, de Brachiche, los Jiménez Landines, alguien, y nosotros, arriba, era de nosotros. Nosotros bailábamos, teníamos música ahí, un aparato con música, bailábamos con él. El papá ya, es para el gallinero. El gallinero, que era la chamuchina, gente, pues todos esos muchachos. Mi papá y él estaban ahí, y a un lado, unas sillas, donde se sentaba mi mamá, siempre con él, y mi estimada amiga, que no la dejaban, sino sentarse ahí, ¿te acuerdas? ¿Quién? Y tú, tú, sentada abajo, con mi mamá, para que no tuvieras con Humberto allá arriba. Ah, sí. Pues, de vaquero, de peleas, de cosas de esas muy buenas. Bueno, toda la de vaquero, ¿te acuerdas? De la de vaquero, los artistas, y McCoy, y no sé qué, y las otras películas buenas, con Claire Gable, Jimmy Stewart, todas esas artistas de esa época, que eran buenísimas. El cine se ponía, pero full, la gente emocionada con las cosas que llevaba el señor Robati, no iba para allá, para Yaritagua, que era la única diversión. Cuando Gómez, la época que estaba en el año 28, que se, hubo la, esa suelevación de todos estos personajes, un tío mío, Carlos Robati, estaba entre todos ellos, Rómulo Gallego, Rómulo Betancur, Jovito Villalba, bueno, todos esos personajes de la política, ¿no? ¿Tú te acuerdas de todo eso? De todo eso. Yo no recuerdo nada. Y yo, Carlos, lo pusieron preso, no hubo más cine. Y yo estaba muy pequeña, yo no me acuerdo nada de eso, sino después que me lo contaron. Yo no me acuerdo de eso. A Gómez le llegaron y le dijeron que un Robati tenía un cine en un pueblo del Yaracuy, Yaritagua. Y mi tío Carlos estaba preso. Nosotros en el 46 nos vinimos para acá, para Borquicimeto. Ya mi papá no tenía el cine. Y quedó ese corotón allá, pues, años y años.